Hey chicos, que onda, que onda, como están, me da gusto saludarlos Hoy les quiero mostrar rapidito este case que diseñé para un sofle, sofle B1 creo 1.1 si no me equivoco, es un diseño en impresión 3D Que está bastante bonito, si lo pueden ver por aquí Con ese diseño de Boroni en el fondo para que deje pasar la luz Si es que tiene una tira LED, el PCB Y si no, pues es un elemento del diseño bastante padre Tiene cuatro opciones para poner tornillos Que te van a ayudar a darle inclinación, literalmente puedes ajustar los cuatro Entonces lo puedes acomodar a como mejor quieras tú Ya depende del tamaño de tornillo que le pongas, pues es que tanta inclinación le puedes dar Pero pues en sí está ahí bien y funcionando al 100 Como pueden ver pues tenemos los puntos de fijación, es Trey Mount Como tradicionalmente sería Y como siempre pues trato de poner un método de sujeción lo más bueno posible Lo más duradero, más que nada que nos interesa que dure bastante Y que lo puedan armar y desarmar todas las veces que ustedes quieran Por eso estoy implementando una combinación de el poste 3D con un inserto de latón Que es para estos tornillos M2, como pueden ver por aquí Si alcanzan a ver, ahí está sobresaliendo No tengo el PCB para mostrarlo, pero el PCB básicamente se va a centrar Si se fijan hay un pedacito pequeñito A ver si podemos enfocar Hay un pedacito pequeñito del inserto de latón que sobresale del poste impreso Como pueden ver Y el PCB, la idea es que el PCB va a sentar ahí por sí mismo Y el plate también tiene unos pequeños postecitos que nada más sirven para separar Así evitamos que cuando estamos poniendo los switches esta cosa se esté botando de un lado a otro Y ya como es tradicional en todos mis plates Hay un pequeño chanfle Que permite que el switch haga clic a la perfección y no se va a botar ¿Si? Entonces es un pequeño elementito de diseño Que he estado trabajando en este case Me puse a pensar en cómo hacerlo Bento Las personas que ya tienen bastante tiempo en esto han visto Un case para cornea que lo vuelve en Bento O sea que lo vuelve en una cajita para transportarlo Pero se me está ocurriendo a mí Ya sea Va a ir así Pero ya con switches y keycaps esto no quedaría así Entonces hacer un arito Que siga el mismo contorno Pero que lo separe, no sé, un centímetro Más o menos algo así Que tenga una cavidad donde Esta parte del case va a encajar perfectamente ahí en ambos dos Y ponerle un elástico para cerrarlo Así lo puedes aventar en tu mochila y te lo puedes llevar A donde necesites Pero a ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esa idea? Se me ocurrió hoy Obviamente ya no tengo tiempo de implementarla antes de enviar Este case a su dueño Pero se me ocurrió También tengo una idea para hacerlo de esta forma Pero todavía no le doy forma al 100% Pero básicamente sería la idea eso Hacer una versión Bento de esto Ya sea para cornea, lili Para este obvio sofle Pero ahí me dicen ¿Qué opinas? Chao 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 Chao